Bueno, doña Petrona C. de Gandulfo, estoy acá curvando el diapasón de la que sería la BDS. Esto es un radio, esto no es plano, sino que es curvo, 12 tiene de radio. 12 pulgadas significa que si hacemos un círculo con esta curvatura, con esta curvatura así, un círculo, el radio va a ser de 12 pulgadas. Fija, como está húmedo, con aceite de lino, aceite de lino permeabiliza, que saca luces, como para ver las fallas, igual ahora la idea es impermeabilizar, y sirve para esta marca, si vos pasas la lija así, y queda acá oscuro significa que la lija acá no toca, está tocando acá solamente. Significa que todavía no está curvo, acá en el medio está derecho, hay que seguir fijando hasta que quede todo curvo. Y mientras tanto, el cirás gótica, tomamos unos mates, amargo, mate, agua y mate. Como está mojado, bueno, acá se ve igual. Al estar húmedo se empasta, y de ahí el cepillo para sacarle lo empastado. El cepillo de bronce, porque el acero, se oxida muy rápido. Después es lo mismo. Y ya les prepara, pulga la galería. ¿Cómo están pulga la galería? Es necesario. Es necesario, yo diría, menem. ¿Cómo están pulga la galería? Tiene un poquito acá, y lo mojamos. Aquí se en un bolsillo. No están encapoclando, papá. No olvides agarrarlo. Lo vamos. Interesante es hacerlo todo parejo, ¿no? este es el desafío de la de la limpieza algo así esto es hora me pone mucha onda y se va aclarando se va aclarando a los costados la curvatura y el medio sigue oscuro porque falta bueno y así por el resto de la vida vamos dando vueltas todo tiene que tener una curvatura y nada eso es y así